¿Qué es el director de la Puerto Rican Experimente Arisa del Grupo? Doy muchas gracias a don Cuco que nos ha dado oportunidad para venir a visitarlo y darle las más expresivas gracias por la oportunidad que nos ha dado a Puerto Rican Experimente Arisa del Grupo y mi persona que soy su director de poner este letrero aquí y le hago entrega formal de donación vitalicia al señor Cuco, dueño de esta finca. Muchas gracias.